¿Qué opciones tiene Donald Trump de ser reelegido para su segundo mandato? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos es mundialmente conocida por el caos que impera en el gabinete del 45º mandatario de la nación. Un caos que comenzó a afectar la reputación de la propia administración en febrero de 2017, con la caída del general Flynn como asesor de seguridad nacional. Dicho abandono se produjo apenas un mes después del inicio del mandato de Donald Trump, debido a la vinculación de Flynn con la denominada trama rusa. Y desde que comenzó la actividad gubernamental en esa administración, la diplomacia del presidente brilla por su ausencia. Bastaría con preguntarle al antiguo director del FBI, James Cogney, que se enteró de su despido a través de televisión. Más allá de las numerosas dimisiones y expulsiones que también han dividido en pedazos la administración Trump, han influido a otras circunstancias tales como los escándalos personales del presidente, como la grabación machista de 2005, en la que hablaba muy polémicamente sobre las mujeres, o la sonada controversia de que su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence utilizaron su correo personal para asuntos de Estado. Trump pidió cárcel para Hillary Clinton por hacer lo mismo. También otros aspectos como sus contantes descalificativos, ofensas a numerosos líderes políticos, sus amenazas a países extranjeros cuando no cumplían sus pretensiones. El próximo año, el sillón del despacho Oval podría estar ocupado por un nuevo magnate o por un demócrata en caso de conseguir arrebatarle la Casa Blanca. De ahí la pregunta que muchos se plantean. ¿Es posible, después de todo lo ocurrido en estos años, que Trump renueve su mandato? El país está polarizado desde que Trump ha intentado cambiar las normas tradicionales. El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales no se trató de una revolución, sino de que el electorado estadounidense está dividido y polarizado, explica Pedro Rodríguez y lo está desde que él ha tratado de cambiar las normas tradicionales de Estados Unidos, añade. La victoria de Donald Trump sorprendió hasta las filas del propio Partido Republicano, quienes llegaron a pensar que no solo perderían las elecciones presidenciales, sino que los demócratas también se harían del control de la Cámara de Representantes y del Senado. Nada más lejos de la realidad, pues el huracán Trump arrasó sobre los demócratas y logró tanto la Casa Blanca como el control de las dos cámaras. En opinión del director de Hispanic Council, Daniel Ureña, fue un cambio de paradigma político del país por la ruptura en el establishment que supuso su victoria. Además, cree que el triunfo del magnate supuso un cambio de la forma de entender la política americana y que muchos están tratando de encontrar su sitio tras esta situación. Trump se enfoca en un puñado de estados claves y con eso le basta. Hay que recordar que la llegada de Trump a la Casa Blanca ya venía dañada por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales que lo llevaron al poder. Un hecho que al día de hoy continúa bajo sospecha. El último intento de acabar con su polémico mandato ha sido el impeachment que los demócratas promueven sobre él, en el que es el tercer intento de hacer caer un presidente tras Andrew Jackson y Bill Clinton. Pedro Rodríguez explica que son numerosos factores los que influyen para que el magnate esté al mando de la Casa Blanca. Trump ha llegado al poder de una manera completamente distinta a los anteriores mandatarios, al jactarse de no seguir las reglas y convertir en un show su gestión, lo cual es profundamente amado por sus votantes. Algunas de sus frases más polémicas que levantaron en la campaña fueron podrían disparar en la quinta avenida y no perdería votos. En este país hablamos inglés, no español. ¿Qué mujer más asquerosa a Hillary Clinton en el tercer debate presidencial? Sin embargo, en nada le afectó la cara de los votantes, salvo que perdió el voto de popularidad de 3 millones de votos y logró alcanzar la Casa Blanca por su ajustada victoria en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Obtiene una victoria ajustada, pero que al enfocarse en un puñado de estados, le basta para hacerse con el apoyo necesario, añadió Pedro Rodríguez. Respecto al posible impeachment, considera que depende de muchas circunstancias, que existe un dilema moral y que ya los demócratas no pueden seguir mirando a otro lado, pero los republicanos tampoco pueden seguir ignorando todo lo que ocurre en la administración Trump. Mientras Daniel Ureña asegura que muy a pesar de todos los escándalos, Trump cuenta con una ventaja esencial para un candidato presidencial. Quienes lo apoyan son inmensamente leales a su figura. Ha surgido efecto de estaca, pues a lo largo de este tiempo se ha mantenido la estabilidad de sus niveles de popularidad. La popularidad de Donald Trump no ha sido tan abundante como la que alcanzó Barack Obama y tiende a ser mínima. De hecho, el pasado mes de julio, una encuesta aseguraba que la capitana de la selección femenina de Estados Unidos era preferida por los votantes antes que el presidente Donald Trump. En cuanto al impeachment, el director de Hispanic Council muestra una firme convicción de que no saldrá adelante, pues se necesita el apoyo de dos tercios en el Senado para lograr que triunfo. Los demócratas tienen únicamente 45 escaños en la Cámara de 100, que está controlada por el Partido Republicano con mayoría absoluta. Es decir, necesitarían el apoyo de 22 senadores más y es algo casi imposible dada la mayoría de los senadores republicanos afines al presidente. El impeachment puede beneficiar a cualquiera de las dos partes, a Trump si como prevé termina saliendo airoso de esta situación o a los demócratas como estrategia para desgastarle. Es habitual oír preguntas relacionadas con hipotéticas situaciones que nunca se han visto en la historia y que de un momento a otro podrían suceder por primera vez. Con Hillary Clinton, ya se oyó en 2016. ¿Podría ser ella la primer presidenta de Estados Unidos? Ahora, con las elecciones presidenciales de 2020 a la vista, surgen preguntas similares entre los candidatos que pueden enfrentarse a Trump, una mujer presidenta como Elizabeth Warren, un candidato hispano como Julian Castro que unifica la enorme división étnica de Estados Unidos y un presidente declarado abiertamente gay como en el caso de Pete Butteguin. En Estados Unidos hay mucha abstención, hay ciertas minorías fundamentales a la hora de captar votos, como es el caso de la comunidad hispana a la que consideran el santo grigal de los Estados Unidos. También recuerda la importancia del voto femenino, aquel que es también vital para cualquier candidato, indica Pedro Rodríguez. Son más de 200 millones de ciudadanos estadounidenses aquellos que tienen el derecho a votar. Sin embargo, la abstención es inmensa para un país de tal magnitud, pues no se ha superado el 60% de participación desde las elecciones de 1968 que se enfrentaron Richard Nixon y Humbert Huffrey. Más allá del perfil del candidato, hay una serie de cuestiones añadidas que son muy importantes para los votantes, tales como la diversidad, el respeto a las minorías, ofrecer soluciones a los problemas como sanidad o educación, movilizar a la gente que la está pasando mal y sobre todo elegir como un candidato que genera entusiasmo. Entre tanto, Daniel Ureña destaca que el partido demócrata debe elegir en estas primarias algo más que un candidato. Debe elegir el rumbo a seguir por el partido en las próximas elecciones y quizás por los próximos años. También añade que la política del país se está polarizando cada vez más en muchos temas sociales y raciales. En cuanto al candidato demócrata, hay un total de 27, es decir, casi cinco veces más de las últimas primarias del partido, donde el verdadero duelo fue entre Clinton y Sanders, teniendo solo a cuatro rivales de menor que alegado que apenas resistieron. Apunta que Warren está bien colocada en la carrera y que Buttingham podría dar la sorpresa. La enorme división que abonda en el partido demócrata es otro detalle a tener en cuenta. Quien resulte elegido tendrá la difícil tarea de movilizar al mayor número de votantes posibles y a unar a las sensibilidades del partido para vencer a Trump. Ese considera es el verdadero reto, la capacidad de conectar que tiene que ver con la autenticidad y no con la edad. Alexandra Ocasio-Cortez logró a sus 29 años ser elegida la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Su popularidad a la progresista del partido demócrata se disparó hasta el punto de que muchos se la veían como la idónea candidata para enfrentarse a Donald Trump. Pero en el hipotético caso de que Ocasio-Cortez hubiera querido lanzar una candidatura, no habría podido hacerlo, al menos hasta dentro de seis años, puesto que la legislación estadounidense establece una base inamovible para poder ser presidente de la nación debe tener mínimo 35 años de edad. Donald Trump tendría 74 años el día que sería de su segunda toma de posesión. En el partido rival, tres grandes favoritos, Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, también superan los 70 años. Esto ha sido uno de los asuntos más comentados a lo largo de estos meses y aún más tras el infarto que sufrió Sanders el pasado 2 de octubre. No obstante, Ureña destaca que el factor de edad no siempre va relacionado con la actitud de los votantes. Recuerda que Bernie Sanders, a sus 74 años, logró conectar mucho más con los jóvenes que su rival Hillary Clinton de 69 en las primarias demócratas de 2016. Además, destaca que Donald Trump es toda una figura para muchos jóvenes votantes del partido republicano pese a su avanzada edad. El director de Hispanic Council concluye que el hecho de la capacidad de conectar tiene más que ver con la autenticidad que con la edad. Nos vemos en nuestro diario informativo del día de hoy. No olvides que si el contenido es de tu grado, por favor, no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y nos vemos en el siguiente diario informativo.